¿Estás buscando una forma de aumentar tus ventas? A lo mejor necesitas crear un mapa de empatía, una herramienta súper útil para entender mejor a tus clientes. Mirando este vídeo sabrás más sobre qué es y para qué sirve un mapa de empatía. Te mostraré una plantilla que he creado con los cuatro componentes del mapa y cómo crear y usar un mapa de empatía. En pocas palabras, sabrás todo sobre esta herramienta, que es un punto de partida para toda tu estrategia de marketing y de user experience, es decir, experiencia del usuario. Esto significa que podrás diseñar producto y crear contenidos más interesantes para tus usuarios. Así te convertirás en la mejor opción para tus clientes. Si es la primera vez que visitas este canal, te doy la bienvenida. Me llamo Fabrizio Escollo, tengo 12 años de experiencia como emprendedor digital y ayudo personas y empresas a crecer sus negocios. Si te interesan contenidos relacionados sobre crecimiento personal y empresarial, sígueme. Vamos al grano, que es un mapa de empatía. Un mapa de empatía es una herramienta visual utilizada para recopilar y comprender los comportamientos, los sentimientos, los pensamientos de nuestros usuarios. Fue creada por primera vez por Scott Matthews de la agencia X-Plane, pero ha tenido éxito más tarde, en el 2010. En ese año ha tenido popularidad gracias al libro Game Storming de Dave Gray. En esencia, un mapa de empatía es un gráfico simple que comprende los cuatro elementos principales de la empatía. Pensamientos, sentimientos, necesidades y comportamientos. Al comprender las necesidades y las perspectivas de una persona, una empresa podrá tomar decisiones mucho más eficaces a la hora de marketing, de desarrollo de producto, de asistencia al usuario y mucho, mucho más. Vale, bien, pero ¿para qué sirve el mapa de empatía? Esta herramienta poderosa se utiliza en investigación de cliente, diseño de producto, diseño de experiencia del usuario. Ayuda a los equipos, sobre todo los equipos de productos, a comprender mejor las necesidades, los pensamientos, las acciones, los sentimientos del usuario y también de los clientes. Al mapear cuatro áreas, pensamientos, sentimientos, necesidades y comportamientos, los equipos pueden obtener seguramente una mejor comprensión. Como su nombre indica, es una herramienta poderosa para crear mayor empatía con el usuario y también para crear experiencias mejores entre él y nuestro producto o servicio. Como he mencionado antes, he creado una plantilla, un Canva, que representa una mapa de empatía con cuatro áreas. Mirámoslas juntos. Empezamos con el cuadrante sobre lo que dice. Empezamos con preguntas como ¿Qué nos diría la persona en una entrevista? ¿Cuáles frases dice a menudo? ¿Usa palabras que tenemos que saber? Esto es muy útil también para la comunicación de nuestra empresa y para nuestro marketing. Es fundamental usar el mismo lenguaje de nuestro usuario. A continuación, considera los pensamientos del usuario. Preguntas como ¿Cuáles son sus esperanzas y sus objetivos? ¿En qué creen? ¿Qué es lo que tus usuarios temen? ¿Cuáles son sus opiniones sobre tu producto o servicio? Esto, por supuesto, te ayuda a comprender mejor lo que el usuario piensa. En tercer lugar, considera el comportamiento del usuario. Preguntas como, por ejemplo, ¿Cómo interactúa con tu producto o servicio? ¿Cuándo él o ella tiene el problema que tú le quieres resolver? ¿Qué hace? ¿O qué suele hacer? Esto te sirve para saber las actividades de las personas. Finalmente, considera sus sensaciones. Preguntas como, por ejemplo, ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Qué lo bloquea a comprar? Así puedes descubrir sus sentimientos más profundos y también actuar para estimular de la manera más eficaz el acto de compra. Esto es fundamental. Si te interesa aprender y aplicar el mapa de empatía en tu empresa, pásate por Mi Club Online. Ahí tenemos clases mensuales relacionadas con temas como el crecimiento personal, el crecimiento empresarial, el growth hacking y una comunidad maravillosa donde miramos casos de estudios juntos, nos ayudamos, hacemos networking. También miramos y recopilamos modelos como el mapa de empatía. Puedes encontrar más información en mi página web. Te dejo un enlace en la nota del episodio. Veamos ahora cómo crear un mapa de empatía. Al crear un mapa de empatía, es importante comenzar definiendo claramente el objetivo. ¿De quién quieres aprender? Es importante hacer esa definición. ¿Qué tipo de información sería útil para obtener una comprensión de su perspectiva? Una vez que haya establecido el objetivo, puedes comenzar a desarrollar el mapa de empatía. ¿Cómo? Recopilando los datos de los cuatro cuadrantes que hemos visto antes en este orden. Primero, el cuadrante sobre lo que dice. Segundo, el cuadrante sobre lo que piensa. En tercer lugar, el cuadrante sobre lo que hace. Y finalmente, el cuadrante sobre lo que siente. Es tiempo de ver las diferentes formas en que se puede utilizar un mapa de empatía. Estas son algunas de las diferentes formas en que puedes usar un mapa de empatía para mejorar tu producto o servicio y tener una comprensión mejor de tus clientes. Primero, comprender las necesidades de las personas y los puntos débiles. Al saber lo que las personas piensan, dicen, hacen, tú puedes mejorar muchísimo tu producto o servicio. Segundo, desarrollar empatía. Esta mapa te puede ayudar muchísimo a comprender las necesidades de tus usuarios y de tus clientes. Y por esto podrás crear productos, repito, mucho mejores porque van mucho más en profundidad con sus necesidades. Tercero, lluvia de ideas sobre soluciones innovadoras. Y acabo de enterarme que el brainstorming en español se dice lluvia de idea. Esta cosa me flipa. Gracias a la información que tú recibes desde el mapa de empatía, podrás recibir muchísimos elementos y crear una sesión de ideas. Y gracias a estas ideas, crear características, por ejemplo, servicios aún más innovadores. Cuarto, identificar los segmentos de usuarios. El mapa también te permite de identificar, segmentar los usuarios según características comunes. Así, tú puedes crear, por ejemplo, en tu producto o en tus servicios, algunas características que son específicas por un particular segmento. Quinto, crear historias usuarios. Al comprender lo que los usuarios piensan, dicen, sienten, hacen, tú podrás crear unas historias que ayudarán mucho más tu producto a ser entendido por parte de ellos. Gracias a todo lo que hemos dicho hasta ahora, es fácil entender cuáles son los beneficios de usar un mapa de empatía. Estos son algunos de los beneficios claves. Mejorar la experiencia del cliente. Gracias a los mapas de empatía, tú podrás crear productos o servicios diseñados para la experiencia del usuario. Esto se traduce en una mejor experiencia del usuario o del cliente, ya que ellos se sienten más comprendidos y atendidos. Segundo, y esto es una consecuencia del primero, aumentar la lealtad del cliente. Cuando los clientes sienten que sus necesidades han sido comprendidas y satisfechas, es más natural que se conviertan en clientes más fieles. Los mapas de empatía crean un puente entre ellos y nosotros, entre los clientes y el equipo de desarrollo del producto. Lo que hace que sea más probable es que estos clientes regresen y aconsejan tu producto o tus servicios también a sus amigos. Tercero, identificar nuevas oportunidades. Y este punto te lo digo contándote de mi experiencia. En mis negocios, por ejemplo, muchas veces gracias a los mapas de empatía, he descubierto nuevas oportunidades. Cosas que, por ejemplo, antes yo ni imaginaba y gracias a estos mapas he empezado en mis productos o servicios a crear características que al final se han convertido en más ventas. Cuarto, mejorar la comunicación interna. Esto porque tener todo dentro de una plantilla que sea muy clara, claramente da objetivos, actividades de manera mucho más clara, mucho más limpia para todo el equipo. Y se puede trabajar y comunicar mejor. Mejorar el feedback de los clientes. Gracias a los mapas de empatía, tú te pones en los zapatos de los clientes. Ellos tienen una experiencia mejor y te dejan feedback que son más altos. Es un proceso muy claro, como puedes ver. Ahora queda claro que el mapa de empatía es una herramienta importante porque nos permite diseñar productos que satisfagan las necesidades de nuestros clientes. Pero, como decimos también siempre en nuestro club, antes de conocer el comportamiento de una persona, es fundamental conocer sus características. Es decir, conocer nuestra buyer persona. A lo mejor no lo sabes, pero ya he creado un contenido que explica de manera rápida y sencilla cómo identificar nuestra buyer persona. Si quieres saber más y estás escuchando este contenido por podcast, te dejo el enlace en las notas del episodio. Mientras que si estás viendo este contenido por YouTube, puedes seguir haciendo clic aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!